Quiero que me escuches esta bella serenata Quiero que me escuches esta bella serenata Ando las estrellas con sus luces armoniosas Se ven en el cielo muy radiante de hermosura Y en esta noche adornan esta tierra vallenata Ahora que la luna tiene iluminado De este bello cielo allá en la diversidad Quiero decirte desde su ventana Que esperen mi adelo y mi felicidad ¡Ay! ¡Muy gran gozado! ¡Se lo fue a mi amigo Mario Fernández! Quiero que contemplen un magnífico paisaje Quiero que contemplen un magnífico paisaje Una brisa fleca que a los árboles se arrulla El sonido de una fuente que murmullan Formando un conjunto de belleza inagotable Quiero que compartas feliz mi sentimiento Para confundirnos con este aire provinciano Aquí me encuentro por tu amor apasionado Con la inspiración que nos brinda este momento ¡ Ningú que candidato y 아니é! ¡A mi amigo Dios mío! ¡Vamos a quien! ¡Vamos a al apostar! Música Música